El momento depresivo que vivió Residente El rapero y compositor puertorriqueño René Pérez, mejor conocido por su nombre artístico, Residente, lanzó su nuevo sencillo video musical, René. La canción a su vez, es un duro relato de lo que deja la fama, del vacío y el silencio, de la tristeza que hay detrás del ruido, de las pérdidas que nunca se olvidan, de ese salir de este hotel y desaparecer, del saber que me quieren más afuera que en mi propio país, en fin, de ese abismo que el artista llegó a sentir y que hoy convierte en canción. Residente confesó a través de su cuenta de Instagram, Hay veces que hay cosas que uno no puede controlar, que pueden ser cerebrales o cosas que uno siente dentro, pero que tú no sabes por qué te sientes triste. Y pasó, un día explotó esa tristeza que yo iba sintiendo y esas ganas de no estar viviendo lo que estaba viviendo. Y pues tenía que tocar, estaba en México, me acuerdo tenía un concierto en el Palacio de los Deportes y yo no quería salir a tocar y yo estaba en mi hotel y no tenía ganas de ir a tocar, no quería. Pero no por el público, porque a mí me encanta México, el concierto estaba perfecto, todo estaba bien. Es que yo no me sentía, pero no es que no tenía ganas de tocar, es que me sentía tan triste y me empecé a sentir miedo también. Y tuve que llamar a mi mamá y mi mamá empezó a hablar conmigo, yo me despegaba el teléfono, lloraba, volvía y pegaba el teléfono. Para que ella no te escuchara. Sí, para que no me escuchara porque se pone más nerviosa, pero ella estaba bien. Y ella me decía, pero ¿qué te pasa? Y yo que yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Eso era lo único que le decía. Y yo me sentía, pero mal, mal. No sé por qué, a mí nunca me ha pasado, yo soy bien fuerte. Y tenía muchas cosas quizás almacenadas y ese día como que explotó. Y estaba pensando hacerle estupideces y entonces llamé a, ahí fue que llamé a mi mamá y ella me calmó. Y gracias a Dios había un amigo mío que estudió conmigo en la universidad, que venía de Atlanta y se quedó conmigo en el cuarto. Y yo le conté, no le dije todo, porque yo no quiero preocupar a la gente, ¿entiendes? Pero como tenía un poco de miedo de que hiciera cualquier estupidez, pues él se quedó conmigo. Cuando hablas de estupidez. Muchas personas se han asombrado al ver la manera en que el residente acudió a Dios por su parte, ya que para muchos era tirado como un ateo por su manera controversial en sus videos y sus canciones. Una de las canciones que ha causado más polémicas ha sido Pecador, en el cual podemos ver a All Mighted en ocasiones anteriores que sale criticándolo y diciendo no estar de acuerdo. Videazo. Un video de una niña en una iglesia católica promoviendo un mensaje ateo y tirando la imagen de Cristo al agua. Si quieres ver este video completo, te lo dejamos en la descripción de este video. Tanto el tema como el video de René sorprenden por la honestidad del artista, quien se quita la coraza por un momento para ser él nuevamente y mostrarse desde su pasado presente. ¡Gracias!